¿Te has preguntado cómo hacen algunas personas para hablar en inglés con tanta confianza, aunque sepan menos que tú? Mi nombre es Esther Martínez. Durante muchos años yo también sentí un bloqueo y una gran frustración frente al inglés. Pero eso fue antes de desarrollar y perfeccionar el método que yo misma he utilizado para aprender dos de los cinco idiomas que hablo. Quiero darte tres consejos para hablar con más confianza. El primero, keep it simple. Si tu nivel no es muy alto, puedes iniciar una conversación diciendo A la gente le maravilla que hagas un esfuerzo en hablar su idioma. Por eso, no dudes en hacerle saber que estás comenzando y que te estás esforzando. 2. Practice makes perfect. Cuanto más practiques, cada vez será más fácil hablar en inglés y cada vez irás teniendo más confianza. Aprovecha todas esas oportunidades que tengas de hablar con alguien en inglés y, sobre todo, háblate contigo mismo frente al espejo. Te puede parecer una locura, pero funciona, porque al final es práctica. 3. No tengas miedo de cometer errores, porque los vas a cometer y esto forma parte del proceso. No pienses demasiado en la gramática o la mejor palabra, o simplemente intenta expresar tus ideas en frases cortas. Si mis top 3 tips te parecieron interesantes, espera a ver las cuatro clases gratuitas que he preparado y en las que vas a descubrir, en primer lugar, lo que nunca jamás tienes que hacer si quieres hablar inglés de una vez por todas. También vas a aprender el secreto número 1 para acelerar tu aprendizaje en inglés. En tercer lugar, vas a saber cómo eliminar el bloqueo mental que hace que te quedes en blanco cada vez que intentas hablar en inglés. Y por último, vas a conocer la hoja de ruta para pasar de cero a hablar inglés con fluidez. Pulsa el botón para apuntarte a la semana del inglés y comienza a hablar inglés con más confianza. Enjoy. Gracias. Gracias.